Pokémon vale 10.000 dólares. Bueno, vale, esta carta, precisamente esta carta no, pero hay gente que por cartas de Pokémon paga 10.000, 15.000 y un montón de dinero. Y tú te estarás preguntando, ¿quién en su sano juicio paga por un trozo de cartón tanta pasta? ¿Es que le sobra el dinero? ¿Es que tienen para regalarlo? ¿Es que, es que, es que? No. Es que realmente el valor, el precio que pagamos por un producto no tiene nada que ver con los costes que ha tenido diseñarlo, sino con el valor que le damos nosotros. Y cuando el precio está por debajo de ese valor que ofrecemos, realmente la gente sacará la cartera y pagará. Por lo tanto, cuando plantees tu oferta, tu propuesta de valor, tu punto diferencial, asegúrate de que cuando la gente lo vea, sienta. Es que si no tomara esta diferenciación, esta decisión, me sentiría como un tonto mañana por la mañana. Cuando eso pasa, da igual que valga 1, 100 o 10.000, los tienes en el bolsillo. Me llamo Carmelo Beltrán, soy copywriter, especialista en ventas y cada día te doy consejos en esta red social para comentar los resultados o si eres copy, ayudes a otros negocios. Sígueme y no te pierdas ningún vídeo.